Música 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 Ok, ya casi Acabo de llegar a A la parte donde voy a acampar Y miren la visita que tengo Tengo un cruce de monos Música Parceros, llegamos al lugar Donde vamos a hacer el refugio, donde vamos a Pasar la noche hoy, la dinámica de este Video va a ser construir un refugio Tipo tipi, indígenas Norteamericanos, decía que acompáñenme Porque va a estar chimba esta Aventura hoy, bueno Ya dejamos todo, ya dejamos todo Mira acá tengo un arbolito Bastante chévere y este Me va a poder servir como una De las bases que voy a usar Para mi refugio, así que Vamos a buscar entonces dos palos Gruesos que estén en el piso y armamos El refugio acá, está bastante plano Está bastante chévere todo el lugar Bueno, logré conseguir Dos maderos como Podridos, pero están bastante Altos y lo que voy a hacer con estos Maderos, generar tres bases De apoyo donde pueda Rellenarlo después con más madera Y hojas y así poder hacer El cambuche el día de hoy Esta va a ser la horma Que vamos a usar para este Refugio, es una Una horma de tipi indígena Norteamericano, son los que Hacían sus cambuches y sus casitas En este tipo de hormas Y pues vamos a ver, vamos a ver Vamos a limpiar esto Y les voy a mostrar de una vez Mira esto fue lo que traje como machete En esta oportunidad Una herramienta, martillo Achita, ha sido pasado De generación en generación En la familia Esto se lo dio mi abuelo A mi mamá Entonces mi mamá Me lo obsequio Esta herramienta Tiene más de 40 años En la familia Así que con ella Vamos a limpiar Mira, así va La filuda Listo, terminamos de acomodar Lo que es el bejuco O la liana Que logramos conseguir Enrollamos completamente Nuestro tipi Ahora vamos a buscar madera Encontremos por acá cerca Y vamos a rellenar esto Y ubicamos donde bajar la puerta Bueno, les voy a mostrar Como voy hasta el momento Ya estoy medio encerrando con madera El aparto con madera Mira esto es lo que logré encontrar Un arbolito que está en el piso Cobrido ya Y así va la espalda Del refugio Ahora lo que tenemos que hacer Es con hojas Seguir rellenando Para que Pues no entre nada Listo, obviamente Eso es un refugio de paso Por acá ahorita Le buscamos madera Y rellenamos Como no quiero dañar Ninguno de los árboles Esto es la vegetación Que está acá Estoy utilizando Todo, todo, todo Lo que esté en el piso Y pues ya como que No encontré nada más Ahora me va a tocar Con hojas Y con esto pues Terminamos de rellenar Listo Vamos Vamos con este lecho A terminar De forrar Nuestro refugio Que ya está terminando La luz del día Aprovechemos Aprovechemos Ay gente Estamos terminando ya De forrar Un poquito con el lecho Con hojas Me cayó la noche Me cayó la noche Voy a mostrarles Como hoy Así se ve Vamos a rellenar Bien la parte de abajo Pero Si entramos Si Vamos a ver Un poquito el brillo Si entramos Así Así está La parte Desde adentro Bueno gente Ya nos cayó la noche Ya estamos dentro Del refugio Logramos terminarlo Bien Logramos acomodar Todo lo que tiene que ver Con el lecho Que es el que nos va a proteger Bastante Del viento Eso es un refugio temporal Y se usa en caso de emergencia Que nos toque quedarnos En el medio de la selva Y Liberarnos del frío Porque acá Ventea demasiado Esto no nos va a librar Del agua Desafortunadamente no Esto es Un refugio Para liberarnos Del viento Y protegernos De alguna rama Que nos caiga Desde la parte alta Ya tenemos acá El encendedor Ya tenemos un poco De madera Ahora con hojitas Y yesca Vamos a encender La fogata Es demasiado importante Tener fogata cerca Para ahuyentar Los depredadores Y obviamente Se van a preparar Los alimentos Entonces vamos A hacer esto A ver como nos va ¿Vale? Bueno, vamos a preparar nuestra cena, nuestra comida. Bueno, ya son las 8 de la noche, voy a preparar para dormir, ya voy a dar el sleeping, no voy a acostar, mañana, mañana, a ver si me levanto temprano, recojo todo. Y nos vamos, y pues les comento que tal fue la noche, que tal me sentí, que tal la comodidad, y si me abrigo verdaderamente, el refugio me ayudó para el tema del viento, porque es bastante el viento que sea en este bosque. Y entonces, venga, les comento que tal. Vamos a ingresar al sleeping, siempre me quito, yo me quedo con toda la ropa, me quito las botas, y ya. Eso es como lo único que me quito. Solo las botas, y me meto así con todo el resto. Listo. Bueno, vamos a embolsillarnos en esta momia. Ahora, y toda porque hay hormigas, entonces la idea es evitar, no me voy a ingresar ningún bichito. Este sleeping es muy caliente, y de noche está fresquita. Va a ser una buena noche, vamos a ver si, si quede poco a poco. Voy a ingresar, sacar un poquito los pies. No, no me alcanzo a entrar todo, 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 todo. Ok, ya casi. Uff, excelente. Está bien plano, bien plano, bien plano. Bien, 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 bien plano. Les voy a mostrar. Hay mucho bicho. Y hormigas, ojalá no. No me vayan a picar esta hormigas. Ojalá, ojalá no, ojalá no. Y ya les muestro. Así es como quedo. Mi mente ahorita cierro el sleeping y ya quedo bien encerrado. ¿Qué tal me veo? ¿Cómo? Comodísimo. Este sleeping es muy cómodo. Y está muy, muy plano. Está excelente, bien plano. Vamos a ver aquí ahorita mi vista hacia arriba. Aquí están mis pies. La puerta. Y afuera tengo la maleta. Y acá adentro. La maleta la va a bajar ahí. No tiene pinta de que haga llover. ¿Listo? Así está. Qué chévere. Está muy, muy chévere. Creo que va a tener una buena noche. Bueno, vamos ya a descansar. Ya les mostré cómo está el sleeping. Cómo quedó distribuido todo. Cómo quedó todo en el refugio. Y creo que vamos a dormir bien. Me siento cómodo. Me siento que no está en tanta brisa. Está fresca la noche. Vamos a dormir. Mañana les comento qué tal. Así que nos vemos mañana, parceritos. Parceritas y manada completa. Hasta mañana. Buenos días, gente. Bueno, amanecimos. Ya se aclaró bastante. La idea era irnos temprano. Pero pues me desperté tarde. Tuve una noche siempre incómoda. Muchos bichitos. Tendría mucha, mucha piquiña en el cuerpo. Mucha rasquiña. Me picaba el resto de bichos. Pero en frío, excelente. O sea, no pase frío. Me cubrió muy bien del viento. Se protegió muy bien. Fue una noche muy bonita. Son híos espectaculares. Excelente. Cumpló muy bien el rol. Les voy a mostrar cómo me ubiqué. El espacio de nuestro refugio. Fue bastante bueno. Fue un refugio bastante bueno. Es decir, fue demasiado. Pues no llovió mejor. Mucho mejor. Lo importante que no llovió. Porque si fuese llovido, tenía noche terrible. Pero bien, fue una noche bonita. Fue una noche hermosa. Chévere, chévere. Una que otra hormiguita por ahí picando. Pero nada, nada, nada que no se pudo solucionar. Y bien, buena noche, buena, buena, buena. Vamos a desarmar. Vamos a desarmar. Vamos a desarmar. ya desarmamos ya nos vamos así que hay que dejar en la naturaleza lo más posible como la encontramos listo, nos vemos